¿Sale su pajita? ¿Sale su pajita? ¿Sale su...? ¿Sale su paj... ¡NOOOO! Esos menores ¿Sale su pajita? ¿Sale su pajita, eh? Espera Esto es asqueroso ¿Qué es esto? ¿Quieren mi waifu? ¡NOOOO! ¡Es una niña! Otra es... Ya, no... Ya, ese es mayor, espera Otra, 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 otra Quiero otra No, pero el joven tiene dos años, güey Pero bueno, es una niña de nuevo Pero bueno, es la misma Ya, ese es mayor, creo Ya, ese es mayor, creo Espera ¡Chúpame el pene, güey! Este es el peor anime Que se ha hecho en la vida, culiao Yo por el pico, ¿no? No, muchas gracias, güey ¡Vamos! ¡Chímelo! No, muchas gracias por ver el video